El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha modificado los límites de compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros para la compensación económica a líneas de transporte marítimo de interés público. Dentro de esta modificación, en lo referente a Ceuta, el Ministerio ya ha retenido el crédito con el que se compensará Balearia, empresa que mantiene la línea de interés público con 740.000 euros para 2024. Además, a través de este acuerdo se anuncia el inicio de la tramitación de un expediente para la nueva licitación de un contrato con duración hasta el 30 de junio de 2024 y posibilidad de prórroga de otro año. El importe de la misma será de 1.269.000 euros. En lo referente al resto de territorios afectados por la medida, el Gobierno ha retenido más de 12 millones de euros, de los cuales más de 1,2 se destinarán al contrato entre la Península y Canarias y 10 serán para la línea Península Melilla.